Ciro, durísimo en tu evaluación sobre la llegada de Lenia Batres a la Corte, Berardo Moreno, gusto en saludarte, buen día. ¿Por qué, Berardo? Ciro, me da mucho gusto saludarte a ti, a Manuel, a todo tu abrigo. Buen día, Berardo. Por supuesto, considero que es una falta de respeto, una falta de respeto más del presidente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué, Berardo? Porque la señora Batres no tiene carrera judicial alguna, porque los puestos que ha ocupado han sido puestos directamente impuestos por Morena, porque llega con una parcialidad manifiesta, y porque ha demostrado, lo digo con todo respeto, que es una abogada profundamente ignorante. ¿Por qué, Berardo? ¿Por qué digo qué? Pues porque ayer vimos en tu noticiero un fragmento de su intervención en el Senado diciendo verdaderas tonterías. Pero es lo que, es poco lo que hizo fue exponer el discurso del presidente López Obrador, lo que lleva muchos años diciendo el presidente López Obrador. Totalmente, totalmente, repitió las aberrantes ideas del presidente de la República en torno al Poder Judicial. Habló de que debería de reducirse el sueldo de los ministros, cuando textualmente la Constitución General de la República establece que no se puede reducir el sueldo de los ministros, no lo estoy inventando, lo dice el artículo 94 de la Constitución en su párrafo número 13. Por otra parte, habló de algo que resulta grotesco, verdaderamente grotesco. El Tribunal de Constitucionalidad que tenemos en el país es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y habló la señora ayer en el Senado de que la Corte no debería de intervenir en otros poderes y no debería de estar en un momento determinado analizando la Constitucionalidad. ¿Qué pretende entonces la señora ministra? ¿Por qué no la vemos y la evaluamos con sus fundamentos para votar y con su voto, Everardo? ¿Por qué descalificarla desde ahora? Por las tonterías que dijo, sí. Porque es una tontería estar diciendo que la Corte no debe de intervenir en otros poderes. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que la Corte solamente debe de analizar la constitucionalidad de las decisiones del Poder Judicial? ¿Qué quiere decir que la Corte ya no puede analizar las violaciones a los derechos humanos como lo establece el artículo 103 constitucional y la fracción 10, y la fracción quinta de la ley orgánica? Del artículo 10 de la ley orgánica. Yo, con todo respeto, prefiero esperar y verla como ministro, pero anotamos lo que acabas de decir, Everardo. Vamos a verla como ministra. Muchas gracias. Vamos a verla como ministra, a ver cómo funciona. Pero sinceramente... Un abrazo, Everardo. Seguramente... Antes de irme, un abrazo. Gracias, Everardo. Y con cariño, porque estás aquí, sigues luchando y sigues siendo importante en los medios. Muchas gracias. A tus órdenes. Gracias, Everardo, Everardo Moreno. 9.35, hacemos pausa, volvemos.